Mamá mía da mi cento lire, que en América voy, que en América voy, que en América voy. Mamá mía da mi cento lire, que en América voy, que en América voy. Mamá mía da mi cento lire, que en América voy, que en América voy. Mamá mía da mi cento lire, que en América voy, que en América voy, que en América voy. Pena, junto y mezo al mar, bastimento despe, bastimento desperfunda, desperfunda.